Hola a toda la comunidad coleccionista, bienvenidos a este video donde les mostraré mi colección de figuras de la línea Marvel Legends que pertenecen al universo de Asgard o al universo de Thor solo serán versiones cómic y solo de la marca Hasbro y bueno pues aquí pueden ver, pues está esta figura del gigante de hielo de Jean Frost figura que se lanzó en el 2011 en un duo pack junto con Loki en versión de 3.75 pulgadas y que fue exclusivo de Walmart entonces tuve la oportunidad de hacerme esta figura en su tiempo y bueno pues hoy es una de esas figuras que todo el mundo quiere y bueno pues ya saben que los revendedores la dan como si fuera de oro pero bueno pues ahí está esta figura la siguiente figura que les voy a enseñar es una figura exclusiva del San Diego Comic Con del pack especial que salió en el 2017 que fue nombrado como batalla por Asgard y es la figura de Ulic este troll este enemigo de los Asgardianos ahí creo que ahí lo lo pueden ver una figura grande enorme día yo muy bien lograda tiene unos colores muy bien hechos muy bonitos y bueno pues esperemos que algún día para que más gente la pueda tener pues la saquen dentro de una serie regular o por qué no quizá como una figura buff no pero bueno estas son las figuras que de repente uno hace que valga la pena comprar esos packs exclusivos de la convención del San Diego Comic Con bueno vamos a ponerla de este lado ahí está luego de ese mismo pack del San Diego Comic Con les voy a presentar a Borb este es el abuelo de Thor uno de los Asgardianos más poderosos con más poder en la historia de Asgard sin duda una figura única y exclusiva por supuesto que hace diferencia en una colección y bueno pues aquí se las quise enseñar para que la puedan ver ya todas las figuras que ustedes ven aquí están revisadas en el canal para que no duden en buscarlas en los videos vamos a poner a Borb desde luego bueno la siguiente figura que les voy a enseñar es una figura que también salió en un pack exclusivo del San Diego Comic Con del 2015 y es Gela la diosa de la muerte y la pueden ver esta figura si es maravillosa tiene unos colores increíbles está muy bonita y bueno pues su casco su cabeza es así única no es muy exclusiva y bueno igual también esperemos que en algún momento pues la saquen en una serie regular y demás vean su capa con tela está muy muy genial bueno a Gela vamos a ponerla por acá aquí muy bien bueno luego de la serie para armar la figura de Blob o como lo conocemos aquí en América Latina la masa tenemos a Lord Thor esta figura que ustedes ven aquí es muy 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 pero muy buena figura déjenme déjenme ahí la pongo para que no se estén cayendo no nos voy a poner a que den vueltas pero véanla es un traje totalmente diferente a lo que normalmente vemos con Thor este es como un traje pues véanlo con toques más nórdicos más vikingo y eso pues hace que se vea genial ¿no? vamos a poner aquí a Lord Thor ahí está ok para que para seguir con esta la figura que creo que hace más juego con esta que les acabo de enseñar es la figura de Loki de la serie exclusiva para Walmart del 2011 ahí la pueden ver véanla y simplemente es increíble esta figura no salió mucho y bueno pues si alguien si ustedes la ven por ahí vale la pena que se hagan de ella y creo que es la mejor figura del personaje en versión cómic al menos por Hasbro ok bueno vamos ahora a Thor os voy a enseñar un Thor con el look de este de Marvel Now son figuras geniales véanlo esta figura grande así como normalmente ponen a Thor y bueno pues esta figura se lanzó en el 2015 y en esa serie se armaba a Odín y se armaba el viejo Thor vamos a ponerla por acá vamos a ponerla por acá para que se vea ahí está muy bien y ahora les voy a enseñar la figura de Loki pues del 2019 en esta serie que salió donde se armaba Hulk la versión de Endgame porque estoy poniendo varias figuras del mismo personaje pues por los diferentes que son ok esa es la cosa no voy a poner ni todas las figuras que hay de de Thor pero pues de Loki ahí están estas y creo que vale la pena que las puedan ver ahí está y voy a enseñarles otra figura de Thor que también es muy diferente su traje esta figura se lanzó en el 2012 y en esa serie se armaba la figura de Terax este heraldo de Galactus y aquí la pueden ver véanlo y es muy muy diferente sus trajes la verdad es que véanlos si se parecen poco les voy a recomendar que se vean vayan al Instagram del canal ahí voy a poner fotos de estas figuras porque sin duda vale la pena que pues que las vean ¿no? ahí está muy bien ok y les voy a enseñar otra figura de Loki que es creo que es la mejor que hay y bueno pues es la versión femenina de Loki ya saben que Loki pues se puede convertir en el dios del mal o el dios del engaño y puede ser si él decide puede ser mujer o si él decide puede ser hombre ¿no? y aquí está esta figura que se lanzó en el multipack de A-Force exclusivo de las tiendas Toy's Arroz en los Estados Unidos en el año 1917 que todas las figuras que vienen ahí son geniales ya que tienen esta figura de Loki vean los detalles ahí en su cabello y todo es muy muy buena todas las figuras que están viendo aquí en este canal ya fueron reseñadas para que busquen esos videos en el canal y pues no se pierdan esas revisiones ok vamos a poner por acá a Loki y acá vamos a poner a Loki versión mujer ahí está muy bellita figura ok y bueno aquí les voy a enseñar pues a Lady Thor ahí tienen a Jane Foster convertida en Lady Thor que bueno con algunos compañeros o algunos este mencionan que Thor es un concepto es un que no se debe llamar ni Lady Thor simplemente se debe llamar Thor bueno pues ahí está Thor en esta versión femenina y bueno pues ahí está la figura muy bonita en en el este Pack del San Diego Comic Con de donde viene este Bor y Ulick también viene una figura variante de esta de esta de esta este Lady Thor y bueno esto que acaban de ver pues salió en el 2017 en la serie para armar de pistas Buff la figura de Hulk versión Thor Ragnarok ok bueno y aquí les voy a enseñar una figura que salió en el 2016 en la serie para armar a Dormammu y es Enchantress la hechicera esta pues muy muy un personaje muy pues muy popular en el universo de Thor creo que cualquiera que la pueda sabe de que está hablando y ahí está esta figura vamos a ponerla por acá ahí está Enchantress muy bien y por el lado de los héroes ahora toca el turno que les muestre la figura de Valkyria ahí la pueden ver esta figura se lanzó en el 2015 en el 2015 en la serie para armar de piezas Baff la figura de Hulk Buster versión pues universo cinematográfico de Marvel en la era de Ultron la película y bueno pues aquí está esta figura que se lanzó en esa serie muy muy bien lograda en el universo Ultimate Valkyria y Thor son pareja y bueno pues es muy parecida esta Valkyria ¿no? bueno ahora les voy a enseñar otra figura que se lanzó en el 2018 pero antes se lanzó se lanzó en el mismo pack del San Diego Comic Con donde vienen este Ulick y Thor y es Malekith pero bueno esta es la versión de la serie donde se armó a Club Cool Obsidian versión de el universo cinematográfico de Marvel y ahí pueden ver a Ulick este elfo oscuro ahí está Malekith ok vamos a ponerlo por acá muy bien y ahora les voy a enseñar la primera figura de Valkyria que se lanzó en el 2010 en estos duopacks que eran exclusivos de Toys R Us aquí está Valkyria versión Defenders acuérdense que además de los Defenders que conocemos en Netflix o los Defenders que son estos héroes urbanos antes también una agrupación que se llamó Los Defensores que está integrada por Hulk Valkyria Namor Doctor Strange y no me acuerdo quién más pero bueno esta es la versión de esa de esa agrupación ahí está Valkyria vamos a ponerla por acá es chiquita comparación del otro Valkyria pero bueno pues ahí es como se ven y ahora les voy a enseñar en 2017 en la serie para armar de pistas va la figura de Thor Ragnarok nos dieron esta versión de Odinson o el Thor ya no digno del Millondir ahí lo pueden ver pues es una versión de Thor incluso se ve hasta como más joven y ya no puede portar el martillo de hecho es la tapa en la que lo trae Jane Foster y bueno aquí se ve que trae ahí su hacha que también está hecha del mismo material que el martillo y ahí la pueden ver este Odinson que se ve bastante bien vamos a poner Odinson por acá ok y ahora les voy a enseñar a otra fémina esta figura de Lady Sift que también viene en el pack con Lady pues con Lady Lucky en el pack de A Force de 2017 y bueno pues se ve bastante bastante genial ahí está Lady Sift vamos a poner esta Lady por acá ok creo que ahí se ve mejor ok luego les voy a enseñar la otra figura de Odinson que esta viene también en el pack especial del San Diego Comic Con del 2000 eh 17 aquí lo pueden ver es este Odinson pero bueno digamos que este es un Odinson donde él tiene un enfrentamiento con el hijo de de Apocalipsis y pierde el brazo y luego en Asgard le ponen el brazo de el Destroyer de este este ser que está en los servicios de Odin y bueno pues ahí está este Thor y así ya se queda hasta viejo vamos a ponerlo acá junto a la versión digamos que es la versión la versión de Odinson que les decía primero pues es la versión más joven de este no vean ahí te las voy a poner acá para que ustedes las aprecien ok muy bien luego después de ver a este a este personaje ahora les voy a enseñar una de las figuras mejor realizadas por parte de Hasbro y además es una figura femenina que se lanzó en 2017 en la serie para armar a Titus este humanoide este tigre de forma humanoide y aquí tenemos a Angela este personaje que pues ya saben ahí si quieren ver la historia que es muy interesante pues ahí está en el video y bueno terminó acá siendo hermana de Thor y es de estos personajes que tiene sus aventuras en el espacio exterior pero ahí está Angela una super figura hermosa y muy bien lograda déjenme se les diseño en la parte de atrás ahí pueden ver su espada simplemente es una maravilla esta figura de verdad me encanta vamos a ponerla por acá junto a Malek ok bueno y pues ya casi vamos para cerrando el video aquí les voy a enseñar la figura Baf de Odin vean en esa serie de 2015 pues había que comprar varias figuras dobles para poder armar tanto al viejo Thor como a Odin el padre de todo y aquí está no este esta es la figura de Odin viene con su espada veanlo y eso pues la hace lucir bastante genial ok vamos a ver donde lo ponemos yo creo que lo voy a poner por acá bueno que no se tola mucho y la única figura que voy a tomar prestada de una de las series de Toy Beast exactamente la serie de Modoc que se lanzó en 2006 es este el Destroyer si quiero decirles que si estoy enterado que Hasbro lanzó algunas figuras de este personaje incluso grandes que le quedan bastante bien a la serie la verdad es que nunca me pude hacer de una de ellas no se me prendió el foco y la verdad es que no sé como que en esa etapa no estaba yo tan metido en mi colección ya y bueno pues pero tengo esta de acá también sé que en Marvel Select hay una figura de Odín que también se convierte en el Destroyer pero pues tampoco la he conseguido y bueno pues como no son series que yo realmente coleccione pues bueno no pasa nada si algún día me las encuentro y tengo la oportunidad de comprarlas pues lo haré pero esta es la única figura que voy a sacar de Toy Beast y la voy a poner aquí junto a Odín ya que él pues le sirve a Odín ok y tenemos otra figura ya terminando tenemos aquí al viejo Thor ahí está esta figura de Thor si ustedes agarran el cómic donde Thor se pelea con Galactus es igualita la figura como lo ven ahí en el cómic es de verdad es muy impresionante esta figura está muy bien lograda muy bien hecha y bueno pues ahí está muy muy genial esta figura del viejo Thor vamos a ponerla por acá para que ahorita que hagamos el paneo pues se vean todas las figuras ok ahí están y finalmente no crean que se me olvida creo que la figura que no puede faltar en ninguna colección de Thor que se respete pues es la figura del Thor clásico con los 80 años de Marvel Comics déjenme ver un poco para atrás ahí están todas las figuras vean la voy a quitar de la plataforma y la voy a poner y la voy a poner aquí en medio es más déjenme mover a Valkyrie atentito vamos a poner aquí a Thor y vamos a poner por acá Valkyrie ahí están pues bueno amigos estas son todas las figuras del universo de Thor o de Asgard era un video que tenía ganas de hacer porque como ya saben yo no tengo forma de no tengo espacio para exhibir todas mis figuras entonces ahorita con esta cuarentena pues está hay tiempo de hacer un video así también les quiero pedir por favor que me sigan en mis redes sociales aquí está mi correo electrónico si quieren hacer una pregunta una consulta mandarme fotos o un video de su colección ahí lo pueden hacer a ese a ese correo así es más privado y no tiene que entregarse todo el mundo como en los comentarios no también si me quieren seguir en Instagram ahí subo muchísimas fotos creo que les puede interesar y les puede gustar ver muchas fotos o también pueden mandar mensaje directo ahí en Instagram y también en Facebook si se quieren registrar ya somos más de mil este seguidores en esa página de Facebook la verdad les agradezco mucho y en Instagram ya somos más de 500 entonces la verdad muchas gracias y en Twitter bueno pues es como más lento el asunto ahí no estamos apenas llegando a los 170 seguidores pero bueno ahí están todas mis redes sociales pues bueno amigos pues espero que el video les haya gustado los haya entretenido les repito un video que yo quería hacer déjenme hacer un paneo para que vean las figuras más cerca ahí está el colado de Toivis el Destroyer Odin todas las versiones de Loki ahí las las Enchantress Angela Lady Sift ahí está Ulic ahí tenemos a Gion este Frost Ella que es una figura impresionantemente buena ahí está Thor las versiones de Thor Bor Bor el abuelo que figurón este las versiones de Thor con su traje y el viejo Thor Odinson en sus dos versiones la normal y la variante ahí tenemos a Thor femenino Lady y Thor y las dos versiones de Valkyria ¿no? pues bueno amigos pues espero que la pasen bien esta cuarentena esperemos que ya pronto estemos todos en la normalidad les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones les mando la mejor de las vibras